La asociación que representa a los romeros de Cotobrús firmó un convenio con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa para la Dotación de Recursos. El Cenecop entregará toldos, una cocina móvil y transporte de esos equipos para que los romeros, quienes viajan más de 270 kilómetros desde todas partes del cantón de Cotobrús, a lo largo del trayecto por la Ruta Interamericana Sur, cuenten con facilidades dadas las circunstancias meteorológicas. Este convenio se logra luego del apoyo recibido por el diputado Warner Jiménez. Firmamos con don Rodolfo Navas, don Warner Jiménez fue testigo, yo también, de este apoyo que nos está dando Cenecop a Romería Cotobrús. Para nosotros el sábado fue un día de mucha bendición, pues esto ya lo habíamos hablado con don Warner el último día que estuvimos allá en Cangreja, el 31 de julio, él llegó a visitarnos y vio las incomodidades y las situaciones con las que pasamos y se ofreció muy gentilmente a ayudarnos para contactar con don Rodolfo Navas, el director ejecutivo de Cenecop, y el sábado, gracias a Dios, pues logramos ya firmar este convenio. Muy agradecidos con Dios y la Virgen y con don Warner que ha sido nuestro puente de apoyo. Además, el diputado Jiménez presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa para que la Romería de Cotobrús sea declarada Patrimonio Cultural, además para que los Ministerios de Cultura, Juventud y Deporte y el de Educación Pública, además de la Municipalidad de Cotobrús, mantengan mecanismos de coordinación para poder expandir esta costumbre como un legado histórico y como un patrimonio.